Los tenis blancos nunca pierden vigencia. Usted sabe que el tenis Stan Smith de Adidas se ha vendido millones y millones por millones y millones de pares y es un tenis blanco. Vamos a entender cuál es esta función de un tenis blanco y cuando un tenis blanco es un zapato adecuado para muchos tipos de vestimenta sin caer en lo ridículo o en lo excesivo, porque Stan Smith tiene ese equilibrio exacto y vamos a ver qué otros tenis blancos tienen ese equilibrio para poder ser usados como zapato normal. Los tenis en color blanco se han convertido en la tendencia en los últimos años. Gracias a marcas como Adidas, Nike, Fila y a los estilos urbanos o vintage, cada vez vemos más tenis blancos. Así que no te quedes atrás. Hoy en Estilocracia te aconsejaremos cómo combinar tus tenis blancos para conseguir un look genial. Antes de combinar tus tenis, debes saber elegirlos. Te recomendamos comprar tenis de piel. De esta manera te asegurarás de que tus tenis buscan mejor y duran más, sin grietas ni de coloraciones. Los Adidas Superstar son una gran opción. Sin embargo, hay otros modelos de marcas como Fila, Reebok, Nike, Puma, Hugo Boss o Lacoste. Sin logotipos, mejor. Para que obtengas los mejores resultados de estilo con estos tenis, debes escoger modelos sin logotipos. Esta acentúa el color y el minimalismo. 3. Que sean deportivos. Evita verte como un doctor o un enfermero. Para que este estilo funcione, debes optar por tenis deportivos. De lo contrario, parecerá que usas un uniforme. 4. Límpialos. Recuerda que son blancos, el color más fácil de ensuciar. Así que antes de salir, limpia bien tus tenis blancos. De lo contrario, arruinarás toda tu imagen. Para limpiar tus tenis, usa un cepillo, un poco de agua y detergente. Talla en círculos y seca. 5. Combínalos con bermuda. Para un estilo fresco y ligero, debes combinar tus tenis blancos con unas bermudas en color beige o en color arena. Finaliza tu look con una camisa de botones y un cinturón de tela. 6. Combínalos con pantalones negros. Si quieres conseguir un estilo sofisticado, entonces combina tus tenis blancos con unos jeans negros. El contraste y la combinación blanco con negro es elegante y sofisticada. Que todo tu outfit sea negro, desde la playera hasta los jeans. De esta manera, el protagonismo de tus tenis será mayor. 7. Combínalos con mezclilla. La mezclilla y los tenis blancos se llevan muy bien. Unos pantalones vaqueros clásicos van muy bien con este tipo de tenis. Usa los deslavados o rotos. Agrega un dobladillo. Este estilo casual nunca falla. 8. Con un traje. ¿Por qué no? Es válido combinar un traje casual o informal con unos tenis blancos. Claro que el resultado es totalmente informal. Pero atrévete. Es una combinación contemporánea ideal para una cita o para ir a tomar un café. Estas son las propuestas que Estilocracia tiene para ti. Usa bien con tus tenis blancos. Comparte este video y dale like. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto teneros aquí en este canal de Estilocracia. donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.